Me tomo un minuto como todos los días ante esta situación insólita, inapropiada del gobierno argentino, que está sumergido el país en una crisis brutal, económica, social y yo creo que también moral, porque hemos perdido valores y vemos situaciones a diario que son realmente de otra Argentina o de una Argentina impensada, cuando la vicepresidenta cuestiona la legitimidad de la gestión de su propio presidente. A mí me parece de una preocupación, no voy a decir un dramatismo, porque el dramatismo tiene que ver con otras cosas, pero tiene que ver con una situación realmente muy, muy compleja, porque aquí hoy estamos discutiendo quién manda y cuál es el rumbo. Yo vuelvo desde muy temprano diciendo que aquí hay diferencias muy profundas que nacieron allá lejos, cuando el 12 de marzo el señor Larroque decía, aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la vicepresidenta, ¿se acuerdan aquel escándalo en el Congreso? Insistió Larroque, que se transformó en el vocero cuando dijo, el sectarismo está en quienes quieren gobernar con cinco amigos, por el presidente y su grupo. Después apareció la vicepresidenta, que te pongan una banda y te den el bastón no es todo el poder, ni te cuento si además no se hace lo que hay que hacer. Insistió Larroque en su tercera aparición, por ahí es ignorancia mía, creo que nadie lo votó a Guzmán y ha pasado demasiado tiempo, decía el 26 de abril. Ya el 26 de abril era demasiado tiempo. Después apareció la señora Moró, Cecilia Moró, que es fanática ahora de la cámpora. Guzmán no está mirando con claridad lo que pasa en el día a día, lo veo cada vez peor al tema. Vaya a saber qué quiso decir, ¿no? Después Teresa García, también una mujer del ala de Kitsilov, en algún momento la jefa de su ministerio, ahora es diputada de sus ministros. Me parece que Guzmán cumplió una etapa. También soy crítica de la política productiva a mano de Culfas. Ya entraba Culfas aquí. Y después, por supuesto, gente muy fanática como la señora Di Tulio. Creo que perdimos la elección porque no distribuimos la diferencia entre la cartera de economía y yo. Y después insistió Larroque con lo de ayer. Y hoy, Aníbal Fernández, que ya lo había hecho en una oportunidad, cuando ve demasiado silencio o cuando ve a muchos ministros que no solo, para el criterio de algunos, no funcionan, sino que no hablan. Acá hay ministros en la Argentina que, la verdad, no solo desconocemos su tarea, sino hasta la voz. Porque no juegan ni en una circunstancia tan particular. Aquí, supuestamente, uno de los tres líderes que tiene esta coalición es atacado, pero es el presidente. Es una cuestión institucional. Y Aníbal Fernández tiene mucha esta historia de fútbol y de barrio, donde dice al presidente no lo van a venir a prestar con declaraciones estúpidas y cuando uno está en un lugar representa una camiseta y hay que jugarse con algún tipo de declaración o algún tipo de defensa, como hizo hace un rato el señor De Lía, que si bien no es un dirigente importante y aparece como un personaje periférico, como la señora Bonafini, tienen mucha repercusión en los medios cuando hablan. Vuelvo a insistir, creer que esto se levanta un teléfono y se soluciona o se manda un WhatsApp con un emoticón y se termina, es creer algo que no es así. Porque aquí la meta cercana sería canjear por completo el equipo económico por otro que entienda la premisa que domina en estos tiempos los debates del kirchnerismo. Hay que distribuir para crecer y no crecer primero y luego distribuir. Entonces vamos a caer en una circunstancia que no tiene solución, porque el acuerdo con el fondo era sí para un sector y no para un sector. Uno se va olvidando porque en la Argentina naturalizamos cosas que son increíbles. La oposición le salvó a Alberto Fernández el acuerdo con el fondo, que no se lo votó, parte importantísima de su propio gobierno. No salía si no se lo votaba la oposición, que hoy lo molesta menos que parte del oficialismo que se le ha puesto encima y que pareciera que hoy discute su legitimidad. La legitimidad, nada más y nada menos, es la veracidad de alguien que está al frente del Poder Ejecutivo. No se puede creer. Hemos naturalizado cosas realmente increíbles. Bueno, fondo monetario sí, fondo monetario no. Guzmán sí, Guzmán no. Culfas sí, Culfas no. Meóni sí, Meóni no. Pero esto es un sinfín de pedidos. Arrancó con la ministra de Justicia. Siguió con la ministra de Seguridad. Siguió con el jefe de gabinete. Siguió en su momento con el grupo de personas que acompañaban en la confianza a Alberto Fernández. Siguió, siguió, siguió. Y Fernández sabe que si sigue, 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 su debilidad se va a transformar en una situación sin ningún tipo de límite. Con una reelección que él sabe que hoy está muy complicada para él. Y si el espacio se divide, aún muchísimo más. Ahora el terror de esta semana otra vez inactiva, porque la verdad estamos pendientes de quién manda un tuit, quién dice una cosa, quién dice el otro, quién se pone la camiseta, quién se saca la camiseta. Ahora el terror es el discurso de Cristina Fernández porque el viernes va a Chaco y le dan un premio, una distinción, el doctorado honoris causa en territorio de Capitanich. Entonces ahora todo circunscripto al día viernes. A ver qué dice, a ver quién manda un tuit más agresivo, a ver si habla el señor Larroque hoy, o si sale alguno afín a Alberto Fernández. La verdad, lamentable. Lamentable de punta a punta en un país donde hay tantísimos problemas y donde no podemos solucionar ninguno. Porque metemos la ideología y metemos la interna absolutamente en todo. Y para ejemplo tenemos lo que ha sucedido con Amalia Granata. Nos puede gustar o no. Nos puede parecer de derecha o no. Nos puede parecer una diputada que tiene pensamientos de otros tiempos o no. Pero por lo menos trajo una inquietud. Pero está tan roto el pensamiento argentino. Y me pasó anoche porque ella vino a Intratables. Y explicó su plan para un millón y medio de chicos en la Argentina que a los 18 años no tienen ni estudios terminados, ni trabajo asegurado. Dijo, yo no vengo a proponer ningún servicio militar. Se terminó la época de la guerra, de las veñas, de las armas y de algo que en la Argentina ya no existe más. En Israel hay un servicio militar obligatorio porque viven en conflicto bélico. En la Argentina no tenemos, gracias a Dios, ese problema. Sería un servicio cívico capacitar gente que tengan una profesión, que tengan un trabajo. No, como lo dice Amalia Granata, para la mayoría del arco político, además no la toleran porque no viene de una esencia política, es una estupidez sublime. Y no se puede discutir. Y así no se puede discutir nada. No se puede discutir una reforma laboral. Cuando tenemos el mismo número de gente en blanco que en el 2011 cuando éramos 4 millones y medio menos de argentinos. No se puede discutir una reforma fiscal. Cuando estamos tapados de impuestos, con solo mirar un recibo de sueldo uno se agarra la cabeza. Si tiene una pyme o una empresa ni le cuento. No se puede hacer una reforma jubilatoria por cada jubilado que hoy cobra una jubilación malísima, uno y medio de nosotros que aportamos cuando teníamos que ser de 3 a 4 los aportantes. No se puede tocar nada para vivir en esta situación de berretalandia permanente. Si dijera, bueno, tenemos un país inmaculado donde la verdad todo es notable, pero vemos sindicalistas que defienden su quintita. Vemos a gente que defiende la recaudación porque está buena y podría ser muchísimo más. Y vemos que hay gente que habla de los jubilados y después les pagan 32 mil pesos mensuales y creen que con eso está solucionado el tema. Alerta a lo que planteó el presidente chileno, Gabriel Boric. Nadie puede decir que es de derecha, nadie puede decir que forma parte de una idea que no coincide con gran parte de lo que piensan muchos en el continente. Ganó en Chile, vino a la Argentina y dijo, yo hace poco fui al país hermano. Los sueldos del sector regulado subieron un 74% en un mes con una inflación del 70%, con un nivel de informalidad cerca de dos tercios. Se entregan ayudas universales, se llevan adelante políticas de retiro, pero hay un momento que esto no sirve más. Y puso a la Argentina como el ejemplo que no hay que seguir en materia de subsidios y planes sociales. El presidente chileno cuestionó la idea de impulsar apoyos de carácter universal y transferencias directas como lo hace Argentina desde hace tantos años porque dijo, se termina haciendo más daño a la población. Es pan para hoy y hambre para mañana. Pan para hoy y hambre para mañana. Desde afuera, un presidente de izquierda nos advierte que el sistema de subsidios en la Argentina y los planes sociales no funciona. 9 y 22. Mientras tanto, nos seguimos peleando y esperando tweets o declaraciones escandalosas en medio de una situación preocupante donde la UCA sostiene, entre otras cosas, que la pobreza supera largamente los 40 puntos y que de no existir algún tipo de ayuda que hoy cuestiona el señor Boric, estaríamos con medio país en esa misma situación. 9 y 23. ¡Gracias!